Neu Castelló es una asociación fundación sin ánimo de lucro, constituida en 1996 por personas con daño cerebral y sus familias. Su marco de actuación comprende o aglutina toda la provincia de Castellón. Entre su misión está la promoción de la salud cerebral y calidad de vida de las personas con daño cerebral y sus familias. Un año más, con el apoyo de Fundación Caixa Castelló, ha sido posible dar continuidad al servicio de rehabilitación ambulatoria para la promoción de la autonomía personal y participación social de personas con daño cerebral y sus familias. Este servicio va destinado a personas con secuelas leves moderadas tras el daño y con un gran potencial de incorporarse de nuevo a su entorno normalizado. El objetivo es potenciar al máximo su funcionalidad, su independencia y autonomía de tal manera que les permita promover su participación social y continuar o crear un proyecto de vida tras el daño cerebral en su entorno próximo. Este objetivo se persigue a través de un trabajo holístico y especializado, donde intervienen diversas disciplinas, a través de actividades individuales y grupales, en las propias instalaciones de la Fundación y en la comunidad. La persona con daño y la familia son quienes deciden, las que van marcando los objetivos del proceso de intervención. El profesional es un guía, es un apoyo en toda esta intervención. Gracias un año más a Fundación Caixa Castelló por el apoyo incondicional a nuestro proyecto y hacer realidad proyectos de vida de más de 100 personas con daño cerebral y sus familias. Gracias por permitirnos hacer realidad nuestro trabajo.